Hola chicos, soy Vivi Escudero y vosotros no. Bueno, hoy vengo a hablaros sobre un vídeo, como habréis visto en el título, diferencias entre payos y gitanos con crítica constructiva. Un poco extraño, ya sabéis que todos mis vídeos son raros, pero antes de todo decir que esto de la diferencia entre payos y gitanos, sabéis que lo inventaron los Foyentag. Ahora está gente que en TikTok se ha liado a hacer cosas y tal, es mentira. Lo inventaron los Foyentag en YouTube en 2016, ¿sabéis? Pero bueno, esa no es la historia. La historia es la diferencia entre payos y gitanos, cosa que haría un payo y un gitano no, y cosa que haría un gitano y un payo no. Entonces, yo voy a criticar ambas. No decir, solo voy a criticar a los payos, no, no. Voy a criticar ambas. Empezamos. Por ejemplo, ¿no? A ver, creo que son 10 puntos los que tengo, no sé si voy a poder nombrar todos por si me acuerdo, no por otra cosa. Y bueno, empezamos. El primero, los pasos de cebra. Yo creo que muchos de los payos madrugan por la mañana para ir a pasar pasos de cebra. Esa es la primera, ¿vale? Los payos, pasos de cebra. Ellos pasan, ellos siempre tienen su prioridad. Siempre, siempre tienen prioridad en los pasos de cebra. Ya sé que es una ley que está, pero ellos siempre la tienen. Ahora viene un camión de camiones como los Simpsons y ellos tienen prioridad. Les da igual, tienen prioridad. Ahora tú vas con tu coche de 2.000 kilos, ellos pesan 85, 90, 100 con tu coche de 1.000 kilos. Y tú por lo que sea, mal frenas o vas distraído o lo que pase. Y tú tardas un pelín en frenar. Y ellos se ponen chulitos y te hacen la mirada de Zowlander, ¿sabes? Te miran así mal, ¿sabes? Se van yendo, se van yendo y se quedan mirándote mal. Escucha, que me zurra. Que es que encima me zurra. Sí, tienes prioridad. Me parece perfecto. Me fallan los frenos por lo que sea. Voy entretenido con el móvil. No pasa nada. Dos metros para arriba y luego dos metros para abajo. Y ya está. Y en el epitafio. Tenía la prioridad. Diferencia. Gitano. El gitano va al paso de cebra. Se para. Y a todos los que van con él. ¡Paras, chavales! ¡Paras, niños! Así, ¿sabes? Hace la avioneta y para todo. Y no pasa. Ni ahora, el coche que viene frena porque el peatón tiene la prioridad. Entonces tú frenas. Y este que viene frena. Y ya entra ahí la pelea entre conductor y peatón. Que es, pasa, pasa tú. Y el conductor. No, no. Pasa, pasa tú. Y el otro. No, no, no. Pasa. Pasa tú, pasa tú. Y eso es un bucle, ¿sabes? Hasta que ya os tiráis los dos. El tira a arrancar. Tú tiras también a andar y casi te atropella. Dos. Esperar al cierre del garaje. Tú ves a los señores. Salen del garaje y esperan a que cierre la puerta. Clink, 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 clink. Y hasta que ya no se cierra la puerta por completo. Ellos no tiran. Ellos no arrancan el coche. Aunque tengan prisa. No arrancan el coche hasta que no se cierre. O sea, no vaya a ser que entre alguien. O que ellos están saliendo. Y les robe los coches. O les robe algo. O no sé. No lo entiendo. No lo entiendo. La pregunta es. ¿Por qué los payos viven con tanto miedo? ¿Vale? A que les roben. Y ahora me diréis. Sí, claro. Los gitanos no te deis miedo porque sois los que robáis. No me seáis racistas. ¿Vale? Racismo fuera. Menos para los que roban. Y gitanos como todo. Gitano. Sale del garaje. Lo primero que hace es mirar. Que no venga nadie. ¿Sabes? Para no atropellar a nadie. Un coche, ni un peteón, ni nada. Y ya cuando esto tira. Está abierta. Me da igual. Tres. Cuando sacan al perro. Esta es muy graciosa. Tú vas con tu perro. ¿No? Los señores van con su perro. Whisky o ginebra. No sé cómo llamarán a los perros. Y lo primero que hace es que no quieren que su perro se acerque a ti. Eso es la primera. ¿Vale? Y la segunda. Si te ven gitano. La primera es que no se acerque a ti el perro. Y la segunda. Si ya el perro se ha acercado a ti. El señor pario del perro no te va a hablar a ti. Va a hablar a tu perro. Va a tener una conversación súper abierta con el perro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal en el parque los juegos? ¿Qué has comido hoy? ¿Sabes? Y tú te quedas con tu perro así. Con cara de imbécil. Esperando a que te hable. Y ya cuando termina la conversación con tu perro. Coge con las mismas y adiós. Y se la gela. Y dices tú. Pero. Pero. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? ¿Sabes? Y no hablemos ya. Son muy fuertes. ¿No? Pero no hablemos ya de la pasión irracional. Racional que sienten hacia sus perros. ¿Vale? Ellos son capaces de quedarse sin comer. Y comer lo que sea. Y a su perro comprarle el pienso de 300 pavos. ¿Qué te has creído tú? No es mejor los perros que ellos. ¿Qué ha pasado? Si yo he visto muchas noticias ahora y tal. Y mucha gente que dice que comen que les gusta la comida de perro. Y digo. ¿Pero qué ha pasado? ¿Comida de perro coméis? Y es que el rollo es que ellos ven a sus perros más que a miembros de su propia familia. Es algo que no. Mi cabeza no lo procesa. Yo no lo entiendo. ¿Por qué? Pueden ver a los perros. Yo puedo entender que los quieras. Pero más alguien que tu familia. Mira. Hace años. Hace muchos años en Facebook. Sale una noticia de que un perro se había comido a un humano. No sé por qué. Y no recuerdo que puse yo. Y que puso este tío. Bueno. Que al final el desencadenamiento de toda la pelea. De que él quería mucho a sus perros. De que yo no lo veía para tanto. De que yo prefiero una vida humana antes que la de un perro. Él decía que no. Y me dice. Mira tronco. Yo leyendo no leo en Facebook. Mira tronco. Hostia. Al principio de año se ha muerto mi abuelo. Seguidamente se ha muerto mi tío. ¿Vale? Y después se murió mi perro. Pues no me ha dolido más la muerte de mi perro que la de mi tío y la de mi abuelo. Y dije yo. Ya. Apaga y vámonos. No regaño más contigo. Ya me estás diciendo que te ha dolido más la muerte de tu perro que la de tu tío y la de tu abuelo. ¿Qué ha pasado aquí? La diferencia. Tenemos los gitanos con los perros. Posiblemente sea. Es que los señores. Ellos se gastan 300 euros en un pienso. Y los gitanos les dan de comer lo que les ha sobrado a ellos de la comida. Que siempre suele ser. Chuleta de cerdo. Chuleta de cerdo. Filete de ternera. Filete de ternera. Arroz con pollo. Arroz con pollo. Y me diréis. Y es que eso no es bueno para los perros. Es que los perros han estado criando así toda la vida. Que yo sepa. Otra cosa que me hace mucha gracia. Los payos. Estar en casa comiendo y esperar el segundo plato. Voy a poner el mismo ejemplo. Con padres y con gitano. Primer plato. Lentejas. Te comes tus lentejitas. Y luego tu segundo plato. Y te comes un filete de pollo. Tú te quedas ahí esperando tranquilamente a que te entregan tu segundo plato. Y te lo comes. Escúchame. Un gitano no hace eso. Es mentira. Un gitano le pone su plato. Lentejas. De pollo. Y me diréis que no lo habéis hecho. Te coges tú. Te pones tu filete de pollo en un bocadillo. Y en mediante le pegas un bocado al bocadillo. Un mordisco. A tope. Tu cucharada de lentejas. Y si te enfadan mucho, unta, ¿sabes? Y déjate. No te quieras hacer un bocadillo de lentejas. Payos. Ir al médico. Un pario va solo al médico. No le acompaña a nadie. Absolutamente nadie. El pario le ingresan. Se pega todo el ingreso él solo. Allí. Con su tele. Si tiene dinero para la tele. Si no, no ve la tele. No van a verle. No van a verle. Ahora eso sí. No les ingresen a Whisky o a Ginebra. Que vamos. Arde en el mundo. Y diréis mucho de la gente. No. Es que los payos trabajamos. Los gitanos no. Es que trabajáis 24 horas, cabrones. Un ratico a ver a vuestra familia, a vuestro tío, a vuestro primo, a vuestro abuelo, a quien sea. Vas y le ves un rato y te piras para la casa. No. Que se os pasáis los ingresos y las cosas solo. A ver. Nota, ¿vale? Yo voy a decir que yo he ido un par de veces a urgencias solo, ¿eh? Gitanos. Un ingreso, un embarazo, un lo que sea. Es cierto que no vamos uno ni dos, vamos 300 gitanos. Es verdad que nosotros tenemos mucha unión familiar. ¿Sabes? Los gitanos van en grupo. Va toda la familia allí al hospital. Hijos, primos, tíos, abuelos, no sé qué, no sé cuánto. A lo mejor es una tontería que se ha hecho una rajada aquí. Pero ahí estamos. Ahora, está bien que vaya toda la familia a ver al enfermo, pero con un respeto y un orden. No, que tú vayas allí, te montes un camping, en la sala de estar, los niños gritando por ahí sin camiseta. ¡Waah! Los niños gritando por ahí sin camiseta. Y los más fuertes de todo, ¿sabes? Los padres hablando de Dios. Eso es mortal. Me parece surrealista. Yo entiendo que nosotros los gitanos vayamos al hospital a ver a nuestra familia, pero por favor. Los niños se suban por todas las sillas. Todas las sillas para los niños sin camiseta, por ahí saltando y gritando. Y los padres en una esquina hablando del culto muy bien. No se puede. No se puede. Es contraproducente. Tú no puedes hacer eso. Yo entiendo que ahí los gitanos erramos un poco. Es verdad que podemos ir todos a la familia, que vamos, que nos la gozamos, pero tenemos que empezar a comportarnos un poquito mejor. ¡Ah! Escucha. Y que no venga el médico y te diga... Oye, que los niños están haciendo un poquito de ruido. ¡Estás a velar al médico! ¿Pero quién eres tú? ¿Tú quién eres aquí para decirnos eso? La verdad que me avergüenza mucho. Eso hay veces que me avergüenza y es una cosa que hay que cambiar. He dicho que iba a decir los números, pero se me van a olvidar. No sé por qué número voy. Reacción a la policía. Payos. Los payos ven a la policía y no pasa nada. Tiran para adelante. ¡Ay, cómo un gitanos ve a la policía! ¡Dios mío! Si va con la música a tope, haz así, ni quita el casé. De momento, quita el casé. Y a todos los que vayan en el coche que se hacen... ¡Cállalos! ¡Cállalos! Se pone más recto, vamos, con un palo. Y, aún así, teniendo ITV, teniendo inseguro y no llevando nada malo en el coche. Pero es una cosa que llevamos en el ADN, que creo que ya lo he dicho antes en otros vídeos, que nos da ese miedo, ese terror. Y te da miedo que te pare la policía. Pero, claro, también está la probabilidad. No falla, ¿vale? Las matemáticas no fallan. Control policial. Paran al gitano. Al gitano le registran el coche. ¡Que no lleven nada! Da igual. ¿Te van a parar? Sí. Diréis, no, es que los gitanos... No, 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 es que es verdad. Es verdad. A mí, yo creo que me han parado muchas veces, ¿vale? Yo creo que nunca me he salto en control. Todos los controles me han visto y me han dicho, ¡Eh, para ahí! Creo que ya será a las nueve, por lo menos. Hacer cola. No sé qué necesidad tienen los payos. Es verdad que son muy organizados. Y a muchos de los gitanos nos gustaría tener la organización que tienen los payos para muchísimas de sus cosas en la vida. Es cierto, ¿eh? A mí me encantaría tener esa organización. Pero no entiendo qué necesidad tienen de hacer colas para algo gratis. Se enteran de que algo es gratis. Y van y se pueden tirar. ¡Seis horas haciendo una cola! ¡Oh! Pero, pues, el amor de Dios. Es verdad que a los gitanos no nos gusta mucho hacer cola e intentamos colarnos en la cola, que yo no lo veo bien. Si tú estás haciendo una cola para algo, tío, espérate. Está todo el mundo esperando. No vas a venir tú el primer aquí a colarte. Espérate. Pero ahora, si es para una cosa gratis, eres más payo que una maratón, tío. Para una cosa gratis, no. Una cosa que odio de los gitanos. Esto en los payos no existe. ¿Qué vas a decir? ¿Qué es? Es la doble fila gitana. ¿Qué es la doble fila gitana, no? Pues ahí, eso lo explico, ¿no? Un coche que ha aparcado, la calle baja, otro coche que ha aparcado y la calle sube. Y ahora llega un gitano y se queda en doble fila. Y ahora, de momento, aparece otro gitano que sube y se para a hablar con él. Primo, colega, lo que quieras. Y una conversación súper apretada. Pero a ver, tío, ¿no es más fácil que aparques el coche y te bajes a hablar con él? Llámale por teléfono. No, no, no. Tú quieres tu conversación ahí muy apretada. La doble fila gitana. Ay, hay una conversación a tope. Pa, 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 pa. Y ahora, el que está detrás pitándote y tú diciendo 20.000 cosas malas. Ay, este, ¿qué quiere? Pues espérate si acabo de hablar con él. Seis minutos ya de conversación, tío. Ay, habla con él luego. Eso lo odio. Me pone de mala sombra, tío, cuando veo esas cosas. Yo nunca lo hago, ¿eh? Yo nunca lo hago. Pero lo odio. Y creo que esta es la última. Es una de las que más rabia me da. Es inflar las ruedas en el lavadero. Por favor, respondérmela. ¿Por qué los payos infláis las cuatro ruedas muy lentamente? Más lento que... Escúchame, ¿media hora para hinchar cuatro ruedas? Ponla a dos y medio. Plim. Lo inflas y te piras. Yo creo que en mi vida he visto a un gitano. Nunca he visto a un gitano inflar las cuatro ruedas del coche. Va, infla una, de prisa y corriendo, ¿sabes? Ah, escúchame. Encima de estos que inflan las cuatro ruedas no les digan nada ni les pongas una mala cara porque encima te quieren matar. Encima te miras mal. Encima te miras mal. Gitano llega con la rueda desinflada de atrás. Lleva seis meses con un clavo. No la ha quitado. Hay que autocriticar también a los gitanos, ¿vale? Llega. Hijo, cambia la rueda. Vete, cambia la rueda. Regla el pinchazo. No, un pinchazo. Se desinfla. Cada dos, tres días la tengo que inflar. No pasa nada. Llega el gitano. La infla. Infla la rueda. En vez de meterle dos y medio, le mete tres para que le dure más y se pira. El señor Hambo no. Equilibra las cuatro, ¿vale? Y de mala sombra. Y luego se pira. Cuando paran en la gasolinera, es lo que decía al principio del vídeo, ¿por qué tienen tanto? Porque cuando paran a echar gasolina, cierran el coche. Se van. Y se les pira un poco la pinza y vuelven a ver si han cerrado. Vuelven. Pagan. Abren. Echan gasolina. Abren el coche y comprueban a ver si no sé qué. ¿Qué cerráis los coches en las gasolineras? Que no se os van a robar los coches. Ahora, escúchame. Es que llevaban estos coches. Que te metes en el coche. En GTA. La aceleras y te lo llevas. Pero vamos, yo creo que para que te roben un coche en una gasolinera tienen que ser monstruos para robártelo en cinco segundos. Si llevas dentro del coche, ¿qué puedes llevar dentro del coche para que te lo quiten? No sé, no sé. Necesito saberlo y necesito una explicación, por favor, de por qué cerráis los coches y tardáis tanto en hacer lo de las ruedas. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que le deis a like y lo compartáis. ¡Hasta luego, chicos!